Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a William Gameplays, espero que estén de lo mejor Nuevamente nos encontramos aquí en FIFA 22, próximamente FIFA 23, faltan solo un par de meses Y quiero explicarles a los nuevos usuarios que están por llegar a FIFA 22 o a los que ya estén por llegar al FIFA 23 Que es jugar temporadas Ok, ya antes que nada te vas a personalizar, te vas a descargar actualizaciones y bueno, no hay actualizaciones Siempre mantén tu plantilla, tus equipos, todo de FIFA lo más actualizado posible Ok, te vas a ir a la pestaña de jugar Te vas a ir a la pestaña de jugar Y nos vamos a ir a temporada Ok, está en el último, en la última pestaña ¿Qué es temporada? Te explico Temporada es jugar uno versus uno de manera online con otros jugadores Comenzarías desde la división 10, jugarías un total de 10 partidos Tienes que superar un umbral de puntos Ya tú lo vas a ver, superar un umbral de puntos Y así determinar si comienzas en la división 10 Si asciendes, en este caso cuando inicias, comienzas en la división 10 Hasta la 1 deberías llegar Tienes que crear o hacer una cantidad de puntos, como ya bien te lo digo Para poder ascender Ser campeón y vas ganando títulos O en su defecto, si no puedes ascender o no Puedes ser campeón Haz los puntos necesarios para no descender Ok, aquí entramos en temporada Hay dos tipos de temporada Y te explico cuáles Están las temporadas, como ves arriba en la pestaña Temporada normal y temporadas cooperativas ¿Qué es la temporada cooperativa? Esto es lo que te voy a explicar ahora con la temporada normal Pero Es cuando puedes invitar a tus amigos Es decir, tú tienes tu equipo Escoge el equipo Tu formación Todo tu progreso ¿Qué vas a hacer cuando te vas a tomar la cooperativa? Invitas a otro amigo para que haga parte de tu equipo Ok Es decir que jugarías con otro amigo Ok, como te decía Voy a comenzar en la división Número 10 Juego un total de 10 partidos Y mira bien De los 10 partidos Para ascender Necesitas hacer 9 puntos Y para obtener el título Necesitas hacer 12 puntos Te lo traduzco en 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 los partidos jugados Es decir Tienes un total de 30 puntos Si haces 9 Asciendes Aquí no desciendes Porque es la última temporada Si haces 12 Bueno Ganas un título Ok Como puedes observar No he jugado ningún partido Para jugar Te vas a ir aquí Donde se juega el partido Te das cuenta Que hay 9.666 personas En estos momentos conectados Ok Si te das cuenta En el historial No hay nada En la temporada actual No he jugado nada Así que no tengo puntos No tengo referencia No tengo nada Y aquí en marcadores Te salen marcadores Va a salir Eh Aquí salen Aquí salgo yo Que soy el primero que está Aquí salen otros No tengo muchos amigos aquí Que sale aquí en marcadores Sale la comparativa De todos tus amigos Que tengas agregados Y se hace con una tabla Ok Donde dice temporada Si presiono el E2 Veo a los 100 mejores Si presiono el E3 R2 Eh Los mejores mensual Semanal Bueno ya Si tú quieres ir averiguando Ok Ok Y aquí Vamos a ir a la tabla mundial Que es la tabla mundial Hay un total de Más de 2 millones Y tantos De jugadores Registrados en FIFA De los cuales Están jugando temporadas En la división Donde yo estoy Hay 95.000 En la división 9 Hay Esto La 8 Y así sucesivamente Ok Son todas las personas Que están Actualmente En las temporadas O divisiones Como tal Ok Perdón Nos vamos a ir a temporada actual Bueno No hay No hay registro No hay nada Ok Está bien Nos vamos a ir a A historial Y aquí van a salir Si hemos ganado algún título O hemos hecho Aquí por lo general No hemos ganado nada Las vitrinas vacías Las vitrinas vacías Ok Aquí hay una opción De jugar partido De copa Bueno Después toco ese punto Vamos a empezar Nuestra temporada actual En la división Número 10 Ok Cómo empiezas A jugar Donde dice Jugar partido Te vas a jugar partido Vas a escoger un equipo Que esperas un momento Como acabo de actualizar Vamos a jugar Nuestro primer partido De temporada Y tengo que ganar 3 partidos Para poder ascender Si tengo 10 Tengo que ganar 3 Es decir 9 puntos De 30 posibles Vamos a escoger Un equipo Vamos a escoger Al Vamos a escoger Al Al Liverpool Pues Easy Y de local Vamos a escoger A la formación Planes de juego Y bueno Oye Y algo Luchito Diga Porque no me tiene 104 Estoy muy tierno Aquí el saco Vamos a sacar A este tipo Pongo Al Luchito Díaz Y saco Al Diego Yota Pongo A este A mi izquierdo Ok Ya he escogido Liverpool Aquí en Configuración De Making En tramos Controles Empareja de calidad En tu tipo Tipo de club Expansión Militada Ok Esto es para hacer La búsqueda De tu rival Es decir Por lo general Si eres nuevo No te van a poner Una persona pro Porque ya vas a saber El resultado Van a buscar Alguien que esté Un poco más alto Que tú O un poco más bajo O a tu mismo nivel Siempre va a haber Un equilibrio Le vamos a dar Buscar partido Buscando Buscando Esperamos un momento Hay mucha gente Conectada No necesariamente Vas a jugar Con una división 10 Puede haber Alguien que esté En tu nivel Y está en la división 7 Y tú estás en la 10 Porque has descendido Y así ¿Me entiendes? Así que vamos a hacer Una búsqueda Por lo general Demora un poco Cuando eres nuevo Porque Bueno Estás totalmente nuevo No tienes muchos No tienes mucho nivel Así que Siempre hay alguien Siempre hay alguien No te preocupes Vamos a esperar Jan Pib Béi Pibéi es de 15 Hemos encontrado Un rival Y el entrenamiento previo Ok La levanta Y le pega Uy Postazo Le pega Que golazo Le pega desde aquí Antes de que se nos acabe El tiempo Y bueno Viene el partido Señores Nuestro primer El partido Oficial En Temporas Contra el Real Madrid El Liverpool Anfield Vive un día Formidable Soy Fernando Palomo Soy el Liverpool Acompaña Mario Alberto Quimpes Siendo Una jornada Que produce Muchísimo entusiasmo En el público Uy Si se mostró seguro Y tuvo suerte Esta vez Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Uy Uy ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! Quiero marcar mi primer gol en temporada Sale el nombre de él Sale el nombre de él ¡Uf! Valverde El nombre Sale el nombre de él ¡Esto ahí! ¿Por qué no sale el nombre del jugador? Liverpool regala la pelota Voy a pedir una pausa Se me gustaría que saliera el nombre del jugador Esa pelota es reventada por el arquero He pedido una pausa Vamos a ver Barra Nombre del jugador Barra del nombre del jugador Indicador Nombre del jugador Indicador Vamos a ver si es así Ok Así es jugar Ahora sí Mejor que salgan los nombres real ¿No? A que no se ve también el nombre Casemiro Benzema ¡Ah! ¡Uy! Falta Este es para tarjeta coloradita Señora Que ya saben entonces Cómo jugar temporada A que roja Cómo jugar temporada En FIFA 22 FIFA 23 No, no Déjame meter un gol Para cerrar el video Por dártelo, ¿sí? Te parece Champions Vamos 5-1-10 Bueno El que haga el primer gol Se acaba Sala A ver si se ponen de acuerdo Y le dice Quienes son sus compañeros Por favor Ya le está viendo Le está viendo Se mira la oportunidad ¿Qué? Ha sido una decisión difícil Para el árbitro Pero la bandera Ha salvado una ocasión clara Uy Se va a arriesgar Una ofensiva Y por ahora sigue Con la pelota Y todo bajo Y la cocuna Y en qué momento Este arquero es un monstruo Se termina el peligro Con esto Es que hay una última Actualización de Jugabilidad Casemiro Uy Hace falta que diga Algo Se me van actualizando La jugabilidad Para que no se vuelva tan ¿Tú me entiendes? Mejorar la experiencia Una banda solo Para Mo Menzelá Puede ser peligrosa Uy Me anticipó Pero la defensa Detiene bien el avance Uh Ahí logra meterse muy bien En la línea de pase Lucho Me la pico Ahí está Acabó Gol de Real Madrid Hoy no terminamos El video Adiós Inscríbete al canal Regalándose un like Adiós Bueno